Hola amigos, estamos aquí, vamos a ir al parque Esparanto Esparanto, sé cómo se llama No hay de este Vamos a ir a un camión de San Diego y ya está ahí De hecho Ahorita venimos aquí por la calle Quinta Y la Constitución Esperanto Ahorita vamos a ver Son de los camiones de los negros amigos Se agarra en la calle de la Constitución Se llama Parque Esperanto Ahorita lo vemos amigos Amigos, aquí está lo que es el autobús Como les estaba comentando Los asientos son de De plástico Están todos alineados Y ahorita voy para allá Miren amigos, aquí estamos llegando Al parque Para que vean Cómo va a estar amigos Allá al fondo Está la presa Vámonos por aquí Sí, vámonos por aquí abajo Es más, vamos por acá Acá están las escaleras Están por donde me metí Ahorita es el estacionamiento No sé cuánto va a ser el costo del estacionamiento Vamos a ver Qué tan acá Lo pusieron Y vamos a pagar Un eco parque Pero todavía no parece parque Esperantos Esperanto Esperanto Allá está la presa La presa sí que tiene agua Pero el parquecito va a ser esto Van a poner césped aquí Césped artificial Ahorita vamos a ir a caminar Allá abajo a la presa Todo allá Yo pensé que le habían hecho más abajo Pero lo hicieron acá arriba Entonces No hay problema con el agua Dije No, cuando llegue el agua Se lo va a llevar Tiene para jugar ajedrez Juegos para niños Ahorita vamos a ir Allá abajo Vamos Allá abajo No, que me tengo que subir Para la escalera ¿Por qué no? Vamos a ir para aquí Vamos para aquí Si se van por aquí Con la bicicleta Mira Aquí está para la bicicleta Tiene para la bicicleta Mira, tiene todo esto No sé hasta dónde llegará O hasta dónde va a llegar Pero está largo A lo mejor van a dar toda la vuelta Un tipo circuito Un tipo circuito Aquí como vieron Tienen Unos columpitos Sillas Un tipo tirolesa Ya convence gente Yo no esperaba Haber gente La verdad Yo ahorita dije Ah, es muy temprano No va a haber gente Pero Si hay gente Amigos Mira, ahí está el ajedrez El área Para juego de niños Ahí están las máquinas Trabajando Pues supuestamente Dijeron que le iban a abrir El El martes 5 Pero La verdad No sé qué onda Ahorita vamos a ir a caminar A ir a la presa Quiero ir a ver La presa Pero ahorita Le voy a tomar una foto Aquí En un ángulo Que Que me gusta Aquí para ver No, se van a atorbar Los árboles Ahorita para que sepa Hacienda ahí Como este amigo Para que venga A hacer la tirolesa Ese amigo No sé qué subir Ahorita vamos a subirnos Y a grabar Vamos a subirnos Ahorita amigos Y a ver A qué hora Vamos a ver Hasta dónde nos caemos Estoy al revés Porque la letra Es por arriba Imagínate Para subirte ahí Está muy alto A ver Hasta dónde llega Si llegó hasta allá Amigo Si llegó Bueno Por lo bueno Que están divirtiéndose La gente La verdad Lo bueno Que se están divirtiendo ahí Deciste que para subirte ahí No vas a poder Bueno No voy a poder subir Y grabar Al mismo tiempo Lo malo Que no lo van a dejar Va a tardar ratito Para que no se ocupen Vamos por allá abajo amigos Miren amigos Esto es lo que es Lo que Los Las compuertas De la presa Como ver Está muy arriba El agua está como A 20 metros Yo creo que De la altura De las compuertas Como a 20 metros Más o menos Mira El agua Tiene que bajar Todo esto Y llegar aquí La verdad Que está Se me hace curar Para pescar Ahí en ese muellecito Que me imagino Que es donde Paseaban La gente En lancha Ahí en ese Pero Mira la presa Como está Toda vacía A ver Hasta cuando Volvemos a A tener el agua Que había Que había Anteriormente Que estaba Llena Me acuerdo Cuando estaba Llena La verdad Super Super A gusto Aquí seguimos Amigos Ya está Lo que es El parque Esperaba Ver un poco Mejor La verdad Pero A ver Como queda Cuando Cuando ya Lo terminen Yo si La verdad Si mire Que iba a quedar Un poquito Mejor En el En los Más que nada Promocionales Que vieron Aquí estamos En la presa Pero si La presa Era tan suave Un poco Sucia El agua Pero Me imagino Que es normal No queremos Un agua Cristalina Mira Toda La agüita Yo la otra vez La verdad Yo pensé Que no No Iba a haber Agua Porque casi No ha llovido Aquí en Tijuana Pero Mira Si tiene agua La presa Mira Me gusta Esta fotita Mira Muy bonita Vamos a ir Para que lava Las Espinitas Amigo Ya que estamos Acá De partir A grabar Toda Lo que es Toda La presa La cortina Toda La cortinita Amigos Pues no No hay tanta gente De hecho Hay más de la que yo pensé Yo pensé que no iba a haber De veras Nada de gente Nada de gente Pero ya mire que si hay Ahorita voy a ver Si hay pescados Bueno Peces todavía Peces Allá Hasta el puente Del bulevar 2000 Al fondo A ver Deja a ver Si alcanza a ver Ahí va Ahí va Es donde grabamos La otra vez Por aquellos rumbos Por aquellos rumbos Tengo mucho Mucho que no había venido Aquí a la presa Mucho Mucho tiempo Unos patitos Allá hay muchas gaviotas Y en aquel lado Muchos Muchos gaviotas Ahí Mira bonito Amigos La presa de aquí Presa Abelardo L. Rodríguez Aquí en Tijuana Amigos Mira para que vean Que si tiene agua La presita No tiene mucha Pero Si tiene algo La verdad Aquí en el parque Esparanto Mirando como Se pasean En la Se me olvidó Como se llama Como se llama Está divertido Mira Mira como está Ya hay más gente Ahora si Como que si Se vinieron Para acá La gente Un poquito Para checar Cómo iba a estar El parquecito Amigos Acá Están conmigo También hay más Y ahí está La presa Alpondera Si ven Hay mucha gente La verdad Hay bastante gente Yo pensé Que iba a venir Menos de la que No pensé Que hubiera Haber tanta gente No pensaba Que fuera Venir tanta gente Ni de esos De la tirolesina